Bueno, tenemos la visita en el programa del día de hoy. Me la trajo Balbuena. Señores, Balbuena, ten la cosa. ¿Qué estará buscando, Balbuena? John Rosario es artista de la música típica en la República Dominicana y nos visita en el día de hoy. Bienvenido, John. ¿Cómo estás? Ay, yo estoy muy feliz, Grisel, estar aquí con ustedes. Es un placer recibirte. En mi casa. Claro, has venido en múltiples ocasiones. Sí. Y estoy contento de estar aquí con mi hermano, Balbuena. Ay, ay, ay. John Rosario, ¿qué tú estás buscando por aquí, por ustedes y vosotros? Vine a hacer un merenguito ahí. Tú sabes que los hermanos, los hijos de Tico están medio... ¿Quién es Tico? De Tático Enrique. ¿Un merengue a Tático Enrique? No, 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 a Tático Enrique no. A los hijos de él. ¿Por qué no quieren que la música de Tático siga evolucionando? Entonces yo no entiendo. Hicimos este merengue. Oh, interesante. Entonces eso es lo que tú nos traes hoy, John. Sí, le vamos a traer ese merengue para que la gente lo disfrute ustedes. Y no es una frecuente parte hacer un tema a los hijos de Tático. ¿Se ha ido que el Tático es el tipo de música típica de este país? Por eso yo quiero hacerlo, porque la música de Tático Enrique no puede morir. Siempre tiene que seguir, 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 hasta toda la vida. Todas las generaciones. Eso yo lo comparto también por igual y no entiendo la posición de esos muchachos en este momento, pero bien. Matar ese legado, ¿eh? Bueno. No podemos. Es difícil. Yo salí a recatar eso. ¿De dónde saliste? ¿De dónde tú vives? Yo, yo, Nueva York. ¿Qué es lo que tú vives? Hermano, oye, el mejor representante para interpretar la música autóctona de Santiago, el merengue típico, John Rosario, mi hermanito. Dios, hermano. Dios, tú está bien, a lo que tú quieras. Ya le dijiste la palabra mágica. Dios, 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 Dios. ¿Sabes que yo te quiero invitar allá a mi casa, a Nueva York? ¿Allí, Dios, Dios? Al bron, allá. Yo, cuando tú quieras, mi hermanito. De verdad que sí. Grisel, ¿viste a Grisel también? Porque yo no viajo sin mi manager. Grisel. Si me va a mandar un vuelo, para mí y para mi manager, el camarógrafo que nos va a grabar allá, que Jordi y Fabián, que es el que va a hacer la pregunta. Ah, pero es un poco completo. Cuatro pasajes tienen que buscar. Dios mío. Ahora para la parada dominicana. Hasta cinco yo busco. Dios mío. Y más que Grisel es mi amiga hace años. Está grabado. Oye, hay tiempo todavía en agosto. De aquí a agosto tienen que mandarnos cinco pasajes para la parada dominicana de Manhattan. Vamos a hacerlo. Yo, cuéntame entonces, ¿cómo va el trabajo? ¿Qué estás haciendo actualmente? Aparte de este merengue que nos vas a hacer en un momentito. Mira, estamos bien, muy contentos, de verdad. Estaba trabajando bachata, pero la bachata está muy difícil. Entonces, mucha gente me está llamando. Vamos a ser típico, graba típico, graba típico. Entonces, yo ahora vengo con la sorpresa de los típicos. Tengo un tema que está sonando mucho. El empacador se llama, lo pueden buscar en YouTube. Está sonando mucho, mucho. Está bien caliente el tema. Luego, ¿pero tú hacías coro con el Creepy? Mi hermano Creepy, sí. ¿Tú hacías coro con Creepy? Sí, mi hermano Creepy. Ah, de ahí viene, claro. Claro. ¿Y si te entiendo aparte? Hice tienda aparte. Ahora vengo con la música típica porque él no me dejaba cantar, pero ya yo estoy aquí. ¿Cómo que Creepy no te dejaba cantar? Tú sabes que no. ¿Te tenía miedo? No, no, pero tú sabes que Creepy era el patrón ahí. Parte de la evolución, ¿verdad? Pero tú como que tienes el flow de Creepy. ¿Qué hay de decir eso? No, no, no. Un abrazo para Creepy. ¿Qué hay de decir que Elvis Martínez fuiste tú que lo enseñaste? ¿Qué era el motoconcho tuyo? Le enseñé un par de decoritos, le enseñé a Cebos y a Elvis, pero hoy ya no me conoce hoy. No. No me conoce hoy, yo no entiendo. Mala memoria. Mala memoria. Sí, como dice Sergio Vargas. John, entonces podemos seguirte en las redes sociales. En las redes sociales, John Rosario Oficial en Instagram, en TikTok, John Rosario06, en Facebook, John Rosario y en YouTube, John Rosario. Pues queremos invitarte, Valbuena y yo, a que nos hagan el tema entonces. Vamos a escuchar el tema. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Dale con todo entonces, adelante, señor director. Vamos a escucharlo. 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 La verdad que presente y futuras generaciones. La verdad que presente y futuras generaciones. Este merengue de Tico no vive en sus corazones. Este merengue de Tico no vive en sus corazones. El legado de Tico, sus hijos ya lo enterraron. El legado de Tico, sus hijos ya lo enterraron. Fue tanto lo que fuñeron, que del aire lo sacaron. Fue tanto lo que fuñeron, que del aire lo sacaron. Fue tanto lo que fuñeron, que del aire lo sacaron. Fue tanto lo que fuñeron, que del aire lo sacaron. Fue tanto lo que fuñeron, que del aire lo sacaron. Fue tanto lo que fuñeron, que del aire lo sacaron. Fue tanto lo que fuñeron, que del aire lo sacaron. Fue tanto lo que fuñeron, que del aire lo sacaron. ¡Eso! Eso me lo voy a... ¡Ese más montante! ¡Tico! ¡Y diferente! ¡Diferente! Gracias.